Que se quede el infinito sin estrellas Si viera el arco y su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros bien canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Si perdiera el arco y su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros bien canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Me vuelvo al pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me vuelvo al pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la Tan loco como yo trabajo y nunca puedo ir al vacío Esa mulata que me tiene loco No es nunca que bailar el mayor Es importante, lo sabes muy bien Que yo pa'l pueblo, muñeca, me voy Y tú también es mejor, es así Yo me voy a tomar un calor Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me vuelvo al pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La, 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 la. Desde el día en que nos casamos Hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrar mi vida en un rincón Es importante, lo sabes muy bien, que yo pa'l pueblo, oye, acá me voy Si tú no vienes, mi hijo, no es así, pues yo me voy a tomar un calor Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela Doctor, mañana no me sacas de la muela, aunque me muera de dolor Porque me han dicho ya que anoche a ti te vieron, con un enorme vacilón ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela, me lo dijo Adela Y lo verás, que atento siempre te servirá Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, ya El bodeguero bailando va Y en la bodega se baila así Entre pirones, acá y aquí El nuevo ritmo de alza, alza Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, ya Si perdiera el arcoiris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a tus esperanzas No importa tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!